También sobre la crisis que está pasando el PPP y sobre la controversia que desató las declaraciones de Mitch McConnell. ¡No se lo pierda! ¡No se lo pierda! Con esto se llega hasta el momento a desembolsar un total de 164 millones de pagos con un valor aproximadamente de 386 mil millones de dólares. Los pagos ya están siendo enviados desde el 5 de mayo y algunas personas ya recibieron pagos directos antes en sus cuentas como depósitos provisionales o pendientes. Ese lote de 1.1 millones de dólares de pagos tiene un valor de 2 mil millones. Por consiguiente, hay más de 585 mil pagos en un valor de 1.2 mil millones de dólares que fueron destinados a las personas elegibles, para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago de impacto económico, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos. Así que esto es una muy buena noticia. Seguramente usted ya lo recibió. No olvide dejarme esos comentarios. En este lote también se incluyen pagos suplementarios continuos adicionales. Eso para las personas que a principios de este 2021 recibieron pagos a base de sus declaraciones de impuestos de 2019, pero que eran elegibles para un pago nuevo o mayor en función que sus declaraciones de impuestos de este año 2020, que fueron recientemente procesadas, tenían un ingreso diferente. Pasando a otra noticia. El programa de protección de cheques de pago PPP está casi ya sin fondos. Solo quedan 8 mil millones en el programa que ha contribuido casi 800 mil millones en préstamos condonables desde su lanzamiento, que hace fue más de un mes. Así que si usted ya lo recibió y si no lo recibió va a tener inconvenientes. En la administración de Trump se dio la iniciativa de ayudar a las pequeñas empresas, pero una parte del alivio al principio se destinó a empresas con miles de empleados o franquiciados de grandes empresas. Un vacío legal en el programa de administración de empresas LSBA permitió que el dinero se distribuyera a restaurantes y hoteles que generalmente no se considerarían pequeñas empresas. Estos monstruos transnacionales. En este mes de enero, la ronda más reciente de préstamos se lanzó con 284 mil millones en financiamiento. Más del American Rescue Plan se sumó 7 mil 250 millones al programa. Por esto, los 8 mil millones en fondos de APP restantes para ser distribuidos a través de instituciones financieras comunitarias que generalmente otorgan préstamos a empresas dirigidas para mujeres a minorías y otras comunidades desatendidas. Esto deja cerrada la ventana en la aplicación para la mayoría de las empresas. El programa debía concluir el 31 de mayo. Sin embargo, la SBA y el Small Business Administration dijo que aún financiaría préstamos que ya están en proceso de solicitud, pero que no aceptará nuevas solicitudes. Ahora, un portavoz del SBA a través de un comunicado expresó que después de un año en funcionamiento de servicios a más de 8 mil millones de pequeñas empresas, los fondos para el programa de protección de cheques de pago bipartidista se agotaron. Según el SBA, el programa salvó 50 millones de puestos de trabajo, pero se han descartado este dato porque se basó en el número de trabajadores de las empresas que recibieron los préstamos y que no necesariamente los empleos fueron salvados. Asimismo, el Departamento del Tesoro puso una cifra de 19 millones, pero muchos estudios expresan que la ayuda llegó a muchos menos. El PPP debía ayudar a mantener abiertas muchas empresas y preservar miles de trabajos, pero ahora se pone en duda a cuántos realmente ayudaron. En otras noticias, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se encuentra en el ojo del huracán. Luego de decir esta semana que los republicanos están unidos para detener la agenda del presidente Biden, esto ha enviado la interpretación que no habrá esperanzas para que se dé una cooperación bipartidista en el Congreso antes de más conversaciones con la Casa Blanca sobre el posible acuerdo de infraestructura. En la conferencia de prensa, McConnell dijo que él se encuentra al 100% enfocado en enfrentar a esta administración. Hasta el momento, los republicanos han dicho que están dispuestos a entablar conversaciones sobre un plan de infraestructura estrecho, centrado en carreteras y puentes. Banda ancha y algunos legisladores republicanos delinearon un marco de infraestructura de 568 mil millones. Pero han rechazado los planes de gastos más amplios de Biden. ¿Será que Biden ya perdió la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata? Dígame usted, ¿qué opina sobre estos temas? Y en estas declaraciones, háganos un comentario para que se pueda llevar el libro de iniciando su negocio en Estados Unidos, puede ser iniciando una nueva vida en este país. Le deseo lo mejor de lo mejor. Y si usted me da un comentario acerca de este video, si le gustó o no le gustó. Y si no le gustó, dígame el por qué. Siempre le estoy pidiendo que me diga por qué está en desacuerdo. Esto es democracia. Estamos en el país de la democracia. Si es que, amigas y amigos, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Le espero en el siguiente video. Pero antes, vamos a entregar el libro a la persona favorecida. A usted. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!